El Gobierno de Navarra que ha aprobado un incremento del 1,6% para las pensiones de las clases pasivas de Montepíos entre las administraciones públicas con derecho a actualización y con efecto retroactivo además a enero de este año. Las mínimas de viudedad y de orfandad se fijan en 12.600 euros al año tras un incremento del 22% y quedan excluidas de esa subida las pensiones que superen la cuantía máxima anual fijada para este año en 37.000 euros.